Nos vamos despidiendo ¡Que te olvide! ¡Que te olvide! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Cumbia! ¡Ju, ju! ¡Somos del Triv! ¡Cumbia! ¡Para la bella, Diana! ¡Para la señora Rosina Gordariño! ¡Cátalo! Ya te olvide Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvide Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herida En la que margen convertirme En no sé qué Te atrapaste y me tuviste entre tus manos Un señal ser humano Lo inferi que puedes ser Que te dijiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado Ya lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después quería arrasar Que ya me tiré y te besame Yo luché contra el amor Que no tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Oye, ahora ya Yo te olvidé ¿En serio? Vuelvo a ser libre otra vez Ay, ay Que sea feliz Con él Paradas y producciones No digo su nombre Para Casope Internacional Muy pronto Ay, ay, ay Muy pronto Él, él es Vamos a cantarlo, guacho Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Voy a volar hacia mi vida Está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste Comerirme en la cima Me convertirme en no sé qué Te atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste a la inhumana Lo infeliz que puedes ser Te fijiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado Yo ya lo sé Te dijiste que jamás podré olvidarte Ya me fuiste ni a rogarse Ya me triste, me llamé Yo luché contra el amor Y desde mía y se fue Y ahora Para Dani Cabero Mi familia Arámbulo Chica Con mucho amor Mi hermanita Ariana Para mi mamita Rosa Y mi tía Marta Familia Chica Somos la tribu Somos la tribu señoras y señores De verdad nos sentimos muy felices Muy contentos De haber compartido con todo ese lindo público Y nos vamos, nos vamos Hasta otra oportunidad De verdad de todo el corazón Gracias a todo ese lindo público guachano Guachos siempre nos vamos a llevar A nuestros corazones Muy pronto estamos retomando Estamos retomando muy pronto Se viene otra presentación muy pronto Prepárense todos guachos Nos vamos que ya se vienen Los campesinos de Bambamarca Nos vamos guachos Hasta otra oportunidad Chao, 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 chao ¡Cumbia! ¡Uh, uh! ¡Soboda el tribu! ¡Bueno, José Luis! ¡Bueno, José Luis! Y la mano se arriba La palma se arriba La palma que suena La palma sonando Más arriba Más arriba ¡Vamos, Chichira! Ya no quiero recordarte más Perdí la esperanza en ti De partir de corazón Cualquier otro en mi lugar Me olvidará para siempre De tu amor Por tu amor Nadie ha llorado como yo Pero ya Estoy cansado de sufrir Desde hoy Voy a bailar La lluvia vida Que te voy a gozar Nada, nada No voy a llorar Con tus ojos voy a tomar La copina para olvidarle De tu amor ¡Uy! ¡Oh! ¡Para la gente de Vegeta! ¡Digo, para José Luis, lo máximo! ¡Vamos, Chichira! ¡Nos vamos para Vegeta, Chichira! ¡Allá nos vamos! Ya no quiero recordarte más Perdí la esperanza en ti De partir de corazón Cualquier otro en mi lugar Se olvidará para siempre De tu amor Por tu amor Nadie ha llorado como yo Pero ya Estoy cansado de sufrir Desde hoy Voy a bailar La chula vida Que te voy a gozar Nada, nada No voy a llorar Con tus ojos voy a tomar Una copina Para olvidarme De tu amor Y la huella es arriba La chula 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 es arriba Eres mentirosa Porque me engañaste Eres mentirosa Porque me engañaste Para que me quise adorarte Si no te querías Para que me quise adorarte Si no te querías Y crees adorarte Que crees adorarte Que crees adorarte Porque me enamoraste No te amaba No cuenta que hiciste Mi cariño Te comprometiste Y ahora tú me dices Que no me conoces Que te tú eres Me pasó el antojo De tu herpes adorado Que te ha olvidado Y crees adorarte Y crees adorarte Para toda la soltería Con cariño Arriba Soltería Cuando te amaba Tú no me quisiste Mi cariño Te comprometiste Cuando tú me dices Que no me conoces Que te tú eres Me pasó el antojo De tu herpes adorado Y me ha olvidado Que crees adorarte Y crees adorarte Y nos vemos Gracias guacho Se viene los campesinos De Bamba Marga Chao Radio Paraíso ¡Gracias!